Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en un nuevo episodio de Mundo Salvaje y hoy estoy solito, ya lo estáis viendo aquí, estoy solito y bueno, como habréis visto en el título del vídeo este, ¿vale? este va a ser el último vídeo de Mundo Salvaje, ¿por qué? pues, básicamente por eso, por la misma razón por la que estoy aquí solito Mundo Salvaje empezó como una serie que iba a ser cooperativa, un multiplayer y al final, pues, por una cosa o por otra, ¿vale? no es que yo esté echando aquí la culpa ni nada de eso por una cosa o por otra, pues, al final, prácticamente estaba yo solo, ¿vale? me quisimos meter a más gente, metimos a... bueno, al final metimos solamente a Pancry, fue el único que entró pero, pues, eso, al final, la realidad es que, pues, estoy yo prácticamente solo, ¿vale? entonces, pues, he pensado que para estar yo aquí solo en un mundo, pues, eso, en un mundo que estoy yo solo pues, lo que voy a hacer, lo más seguro es que, bueno, lo más seguro no, ya lo tengo decidido, ¿vale? que lo voy a hacer, voy a empezar mi propio survival yo solo, ¿vale? un survival single player, que lo tendré yo en mi ordenador, pues, eso, un survival yo solito en el que yo haré lo que me dé la gana así no tengo que estar preocupándome por si rompo algo de alguien por si alguien, por ejemplo, no quiere ir, no quiere que el Nether o que X cosas esté de alguna manera o que pueda yo ir al... tanto como al Nether, como a Len, matar al dragón, hacer lo que... prácticamente lo que me dé la gana sin tener que preocuparme si... si le molesto o si le hago cualquier cosa a uno de... pues, eso, de los compis entonces, pues, básicamente es eso y este vídeo, pues, ya que es el último vídeo de... de... de Mundo Salvaje pues he empezado aquí, básicamente para hacer un pequeño tour por las casas, esa es la casa de Nacho bueno, en realidad la podía haber enseñado un poquito más, pero bueno esa era la casa de Nacho esto de aquí era la casa de... bueno, de Exy y de... y de Oli que, bueno, se la reventamos porque no entraba ni nada un día, pues, cogimos y le pusimos a... creo que le pusimos TNT sí, le pusimos bastante TNT creo que fue en un directo, no me acuerdo muy bien, pero bueno por allí creo que está la casa de Masi vamos a ir a buscarla, si no la encuentro, pues no pasa nada pero bueno, básicamente es eso el problema es que eso, que yo entro y estoy, pues, casi siempre solo a no ser que llame específicamente a Masi, a Nacho o a Pancry para... porque voy a decirle, oye, venir, será que voy a grabar y tal pero normalmente, pues, estoy yo solito entonces, pues, no sé, no le veo yo... no... no me... no me divierto básicamente, os lo digo así no me divierto jugando un survival porque si es un survival, como digo yo en el que estoy yo solo, hago las cosas de otra manera ¿vale? pero siendo o... intentando ser un survival a... comunitario, ¿vale? con más gente y tal pues normalmente lo sueles jugar de otra manera, ¿no? sueles tener eso, más respeto por hacer algunas cosas, no intentas hacer tanto lo que te da la gana ¿vale? no intentas hacer tanto lo que te da la gana porque piensas en plan de... bueno, pues eso los compañeros y tal creo que eso... es que no estoy seguro si es por allí o no, creo que tengo un barquito vamos a ponerlo aquí y... y si no, pues, como os digo si no encuentro la casa de Masi pues nada, me volveré a mi casa y haré el tour y haré las cositas que os enseñaré las cosas que yo he estado haciendo y tal la verdad es que también os digo que tampoco he hecho... he entrado mucho estos últimos días porque he estado con el tema de los... de Survive Mode y tal con el tema de... de Survival Aplatanado que hemos empezado a grabarlo otra vez lo que pasa es que solamente se va a subir en el canal de mano y haciendo algunas otras cosillas entonces, pues básicamente no he tenido mucho tiempo para Mundo Salvaje ¿vale? por esa es otra de las razones por la que lo quiero... por la que este va a ser el último episodio por el que lo voy a dejar porque... llega un momento en el que os he dicho eso es que no... no me divierto y yo si... si no me lo estoy divirtiendo por más que os... uy, soy un poblado por más que yo... por más que a vosotros os guste mucho una serie al final si yo no me estoy divirtiendo haciendo la serie y tal se nota se nota y no le pongo... y se nota porque no le pongo las mismas ganas y tal y yo creo que precisamente lo que a mí me... me caracteriza es que cuando empiezo una serie ¿vale? cuando la empiezo siempre pues estoy a tope ¿no? como decimos otros mechetos muy rápido y tal y cual eso es porque la cojo con muchas ganas ¿qué es lo que pasa? es que cuando una serie pues ya no es lo que tú pensabas que iba a ser al principio no es como que como que pierdes las ganas yo esta serie pensaba que iba a ser pues una serie en la que íbamos a estar todos juntos íbamos a hacer cosas en plan pues... ¿qué te digo yo? que íbamos a colaborar ¿vale? una serie en la que íbamos a colaborar íbamos a hacer construcciones grandes en plan todos juntos cada uno iba a tener su casa pero después pues cosas ¿no? en plan de comunitarias como el que dice creo que eso ah vale esa es la esa es la vale vale eso es de allí el poblado indio que empezó a hacer hipo que la estuvimos ayudando vamos a ir para allá y como os digo pues eso me pensaba que iba a ser una cosa al final como digo no es que le esté echando la culpa a nadie ¿eh? no es que le esté echando la culpa a nadie porque cada uno tiene sus circunstancias por ejemplo Manu no podía no podía entrar en fin cosas ¿no? entonces pues al final ¿por qué? ah coño no puedo comer ¿por qué no puedo comer? porque claro no puedo correr perdón porque claro no tenía no tenía comidita tenía ahí todos los corazones a full y como os digo este es a ver si puedo dormir aquí si hipo tiene una cama duermo directamente como os digo pues pues voy a dejar ya este este survival ¿vale? este es el mundo salvaje ya no lo subiré más y en cambio no tiene cama no tiene cama ¿verdad? y en cambio lo que haré será que empezaré no sé si mañana o quizás pasado porque también tened en cuenta que estoy con su ritmo a tope ¿vale? entonces y bueno tened en cuenta también que por ejemplo este fin de semana pues he hecho poquitas cosas ¿vale? he hecho poquitas cosas porque he estado han venido amigos míos aquí a Sevilla y pues básicamente he estado pues de juerga con ellos todo el rato ayer estuve en el cine estuve bueno ayer hice directo pero bueno estuve en el cine estoy viendo que por cierto esa os la recomiendo muchísimo que la veáis ¿vale? que esto os la recomiendo muchísimo que veáis la del Doctor Strange y que la veáis en 3D porque es una película que está hecha para que se vea en 3D está guapísima 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 a mí me encantó me encantó pero bueno me desvío del tema a ver si puedo dormir ¿eh? ¿te vas aquí? ahora como os digo vamos a hacer el tour este y ya pues el mundo pues se cerra no lo puedo dejar me gustaría poder dejarlo en descarga para que pudierais descargaros el mapa y tal pero el mundo está alojado en un servidor y yo no yo no no tengo acceso al mundo ¿vale? yo simplemente como os digo soy un invitado ¿vale? y pues yo no tengo acceso al mundo yo simplemente entro juego y salgo entonces yo no tengo el mapa por ejemplo en mi ordenador ni os lo puedo dejar en descarga aunque como os digo me gustaría no sé decidme lo que pensáis a lo mejor puedo conseguir ponerme en contacto con el con el administrador si os hace mucha 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 ilusión y queréis jugar este mapa pero como os digo en principio pues pues eso mirad por aquí tenía la primera por aquí es cuando hice la primera entre comillas granja de slime que hice aquí una plataforma gigante en mitad del pantano para que hubiera más sitio y pudieran spawner slime después esto no me sirvió para nada porque me hice una granja de slime ya en condiciones pero mirad bueno eso por cierto lo que es donde estábamos era mi casa que eso bueno eso ya me imagino que lo sabréis todos aquí como os dije como os decía está la plataforma esta que le puse con sus con sus calabazas y tal me hice mira es verdad aquí también empecé a hacer la línea para hacer como un pasillito un puente con los nenúfares estos para poder pues eso venir hasta aquí y se supone que aquí por la noche como es un pantano podían en las noches de luna llena que es cuando pasa podían spawnear slime y como yo tampoco necesitaba muchos muchos slime pues digo pues mira aquí con esto es suficiente después más adelante me hice la granja de slime la que tenemos que por cierto vamos ahí ahora así os la enseño no está decorada pero bueno es funcional es súper funcional porque me ha dado bastante slime de hecho prácticamente no he gastado al final quería hacer quería haber hecho cosas con redstone un poquito tampoco me vaya a poner aquí ahora en plan de redstone era un robot que dispara misiles y tal con redstone que se pueden hacer pero bueno quería haber hecho alguna cosilla pero pues eso al final pues nada ya como digo estas cosas las haremos en el survival este nuevo que empezaré pronto que tal y como lo tengo pensado vale quiero que sea una serie de estas largas en plan muy larga vale en la que voy cambiando el mapa poquito a poco va a ser va a ser eso una serie muy muy larga empezaré seguramente en la 1.10 y mira mira que estamos vamos a empezar os voy a enseñar la casa de Manu empezaré en la 1.10 y quiero terminar por lo menos en la 1.11 bueno terminar que pase a la 1.11 si puede ser a la 1.12 etcétera etcétera y bueno pues eso de aquí en la casa de Manu que empezó a hacerla y después fue cuando pues ya no pudo entrar porque se cambió yo no me acuerdo que pasó le pasó algo con el router y tal algo con la conexión de internet y ya no podía entrar en en el en el servidor no le dejaba así que pues eso otra otra baja más entonces como os digo al final pues una cosa que iba a ser para mucha gente al final me he quedado yo solo y no es lo mismo y como os digo pues prefiero tener yo mis cosas de otra manera y tal a mi ritmo y esas cosillas en la casa de Manu como os digo prefiero ir yo en plan pues eso a mi ritmo y tal voy a tirar esta en el pelo de allí a ver donde salgo vale eh me he quedado un poquitito de bugue vale vamos para acá a ver vale por aquí así que pues pues eso básicamente eso es lo que os cuento empezaré una serie survival dentro de como os digo pues si no mañana pasado vale dependiendo de dependiendo de 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 como tenga yo el el día y tal eh quería haber empezado a grabarla bueno esa serie survival la os voy a dejar para que vosotros podáis jugar el mismo mapa que yo vale el mismo mundo perdón eh yo cuando os dejaré la semilla vale os diré la versión bueno la versión va a ser la 1.10 os diré la semilla en plan de pues esto esta palabra va a ser la semilla mira veis aquí lo que os decía una granja de line bastante eficiente porque pues ya me está dando en line eran al final cuatro chungos o tres chungos una cosa así vale lo que pasa es que no lo piqué entero porque era mucho que picar pero ya estáis viendo que no es solamente un chung que es como dos chungs vale y pues le damos con la espadita y tal matamos los los cosas estas no está automática porque porque no la necesitaba que fuera automática vale pero ya estáis viendo que pues escucho más en line os me ha parecido escuchar más ah mira aquí hay otro veis que de pues hemos matado uno hemos conseguido 14 bolitas de line con esta a lo mejor conseguimos otros 8 o 9 en fin en un viajito vale que hacemos aquí pues pillamos casi medio stack o por lo menos 20 y pico de hecho mirad 33 vamos a conseguir más de medio stack veis 42 y la espada tiene looting tiene looting bueno pero looting 2 solamente 42 bolitas de line en un viaje es decir que al final la granja pues me para una persona solo o para incluso para alguien que no está haciendo que no está gastando bolitas de line y tal las 24 7 la granja iba muy bien vale la granja esta iba muy bien y como os digo pues esto voy a enseñaros ahora la parte de la casa la parte del del pues eso de mi casa mi casa a casa a ver aquí que me me desvió un poco porque no sé exactamente la dirección vale esta es pues eso mi casita desde fuera se veía estos son los cultivos que me hice ahí un poco más yo que sé más decoradillos aquí estaba la bajada a la mina la primera mina que hice después la tapeé un poquitín y es esto mi casa vale aquí como os digo con los otros cultivos y tal vamos a venir por aquí no la terminé de decorar al final pero bueno yo que sé cosas no que pasan cosas que pasan como os digo es que al final llega un momento empecé a decorarla por aquí por dentro y tal me hice mi habitación la habitación secreta que está aquí mira se ve un poquito por aquí por el cuadro la habitación secreta que está también sin decorar es que es lo que os digo una vez que ya te ves solo y que no pues no lo sé como que pierdes un poquito las ganas entonces yo dejé de entrar incluso yo dejé dejé de entrar sí sí lo digo yo lo reconozco cuando entraba y siempre estaba solo y tal pues llega un momento en que pues eso ya no te ya no te motiva igual y no sé deja de entrar le pierdes las ganas es que le pierdes las ganas que como digo no le estoy echando la culpa a nadie vale porque cada uno pues tiene sus historias y tal pero bueno antes de nada antes de bajar a lo del nether voy a enseñaros lo último la granja de esqueletos que la tenía aquí vale por aquí veníamos saliendo de la casa la verdad es que estaba muy bien porque en la casa vale en esta esta en mi casa vale pues teníamos cerca fijaos un de este de slime allí tenía un spawner de zombies por allí también cerca y este de aquí que es un spawner de esqueletos que me hice pues esto una chocita aquí por fuera para decorar como digo para decorar ya sabéis que a mí me gusta mucho que las cosas estén así de cordillas y tal y bajábamos por aquí y aquí teníamos veis nuestro spawner de esqueletos que está ahí no sé si se ve vale esperad ay no tengo antorcha bueno ahí está el spawner de esqueletos y pues ahí abajo está la zona de espera lo típico de un spawner esto tampoco tiene mucho misterio pero os lo quería enseñar y ahora vamos a ir al nether que empecé a hacer el nether hut pero solamente hice un pasillito menos mal que tengo aquí mi barco solamente hice un pasillito y pues eso no lo terminé tampoco tampoco pues eso es que no lo terminé por lo que os digo porque al final pues no sé le pierde le pierde la gana un poquito bueno la granja de vacas la granja de ovejas eso es obvio mire por aquí esta sala si está terminada lo único que le faltaba era el techo pero es que el techo no sabía cómo ponerlo veis entonces el techo no sabía cómo ponerlo pero bueno ya estáis viendo en plan sala pues decorada como con la temática del nether con los bloquecitos estos nuevos y tal vamos para el nether y aquí está el nether hub vale aquí tenemos el nether hub con su pues eso con sus cristalitos los animales aparecen porque bueno porque todos los portales estaban conectados y entonces de otros sitios aparecen se iban metiendo se iban metiendo perdón los animales aquí y tal y pues por aquí llegamos al desierto para farmear los enderman por este por esta parte de aquí llegamos a la fortaleza de lenn ahí se escucha un gas que no me da igual y bueno vamos a subirnos al barquito este y vamos espera está puesto al revés vamos a subir a ver vamos a subirnos al barquito este a ver poncho siempre me ha costado un montón de trabajo y vamos para el pues para el no el castillo de frozen que tampoco lo termine por lo mismo que os digo porque llega un momento en el que pues eso pierdes un poco se te quitan las ganas de jugar si estás siempre solo si estás siempre solo es que se te quita y más cuando empezamos con su primo pero bueno como digo yo os lo explico que cojones ah vale vale venga que más da consumimos también porque consumimos entré y estaba entrado todo el mundo y tal y no es lo mismo o sea si es en plan me pongo en un sitio donde estoy con un montón de gente y me estoy divirtiendo o entro aquí que estoy yo solo y es un poco entre comillas aburrido no es aburrido no es aburrido pero bueno casi un segundito que tengo que estornudar perdón eso lo debería cortar pero bueno ya que más da y pues eso aquí tenemos mis palacios de Frozen voy a cortar un momento porque tengo que estornudar más y como os decía ya he estornudado un poquito porque es que no podía estoy estoy un pelín un pelín resfriadete de que ya ha llegado por fin bueno no es que haya llegado el frío a Sevilla pero se ha ido el calor ese tan enorme que tenemos entonces bueno fijaos aquí tenemos lo que iba a ser el palacio de Frozen bueno yo le digo el palacio de Frozen al final básicamente es una construcción que está hecha con bloques de hueso y hielo compacto y también un poquitín un poquitín de bloques de nieve vale eso de ahí arriba son bloques de nieve y tal aquí teníamos la muralla bueno si la muralla voy a enseñar la muralla tenía una cama por aquí efectivamente sabía yo que tenía una cama así me ahorro cualquier cosa rara vale y vamos a ver mira desde aquí se veía también un poco un trozo de la muralla que hice vale porque no me dio tiempo a hacerla entera porque es mucho trabajo mucho trabajo de hecho esta muralla la hice la empecé a hacer en directo creo si la empecé a hacer en directo ahí lo tenemos veis la muralla que en verdad a mi me me ha gustado mucho me ha gustado mucho construir esta esta muralla y tal porque no es lo típico medieval es una muralla así en plan más fantasiosa y y si tío me ha gustado me ha gustado en esta serie he hecho construcciones que no son las típicas la casa mía no es la típica con medieval ni nada de esto esta muralla tampoco se ve casi como estas cosas así me recuerda como si fuera algo élfico o algo así y eso así me hace fantasía por aquí está el oso polar espero que siga por aquí no sé si seguirá por aquí o se murió o lo que sea a ver si lo veo debería estar por aquí pero claro debería es muy no creo que no está pobrecillo ¿se habrá muerto? ah no eso era un bloque me pensaba que iba a estar pero bueno por aquí tenía un oso polar que me gustaba a mi mucho y porque por fin lo encontré y tal no hemos encontrado iglú eso es verdad no hemos encontrado iglú pero pero bueno había un oso polar y y después tenía aquí la granja de bolas de nieve también con lo que la tenía esta oculta bajo tierra esta también la hice a ver os la enseño rápidamente vamos aquí vale como os digo pues la granja de bolas de nieve que la tenía aquí abajo vale esta es muy fácil simplemente te coges aquí te pones con la pala y le das aquí y esto pues la va recogiendo mirad pones aquí con la pala clic derecho espera me tengo que acercar un poquito más ahí vale clic izquierdo joder como estoy clic izquierdo pa 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 y la carretilla pues las va recogiendo y al final te las mete en un cofre y te la pesca vale y te las mete aquí en este cofre y y ya está no es AFK vale porque tienes que estar con el clic derecho pulsado pero bueno más o menos te puedes hacer el el apaño vale y pues yo creo que con esto ya estaría todo es todo el tour no sé no sé si se me olvida algo la verdad es que no sé si se me olvida algo creo que no porque realmente tampoco hemos estado tampoco hemos hecho tantas tantas cosas vale en este en esta serie como os digo es una lástima pero bueno yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien jugando esta serie la la recordaré con cariño y bueno como os digo empezaré yo un survival yo solito a ver me tengo que me voy a echar por aquí empezaré yo un survival solo en el que yo iré haciendo pues las cosas con con calma y tal y como me vayan apeteciendo así no dependeré de nadie puedo hacer estas construcciones épicas en plan más grande más tranquilamente sabiendo que nadie va a venir a a a mira el oso polar ahí está que nadie va a venir ni a trolearme ni que yo voy a molestar a nadie porque a lo mejor me estoy quedando con parte de su terreno ni nada de eso vale así que bueno como os digo espero que os haya gustado este vídeo es como digo el final de de mundo salvaje en mi canal no sé si alguien más seguirá subiéndolo pero lo dudo y como siempre pues bueno espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis darle un like que siempre ayuda comentad lo que consideréis oportuno en los comentarios que para eso están y como siempre nos veremos en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!